buen día mi nombre es ricardo naranjo faccini y hoy vamos a ver los comandos unix básicos bien explicados la intención no es pasar por encima ni tampoco dar un listado de una cantidad de comandos sino tratar de que cada uno de los comandos que ustedes vean quede bien explicadito y se sepa cuál es su función y cuál es su utilidad lo primero que uno tiene que hacer es conocer su equipo entonces aquí tenemos el linux mint una máquina virtual de linux mint y como como vieron en la máquina real es control alt en la máquina virtual con control alt f3 piense aquí voy a moverme por control alt f6 f5 f4 f3 si se dan cuenta que estoy cambiando de pantalla virtual cierto 654 32 se ve mejor si yo ingreso entonces vamos a entrar como estudiante y la palabra clave ahí está ahí estoy en tt2 pero si yo paso a f3 yo aquí puedo entrar y aquí yo puedo dar un listado y en control alt f2 no está el listado en control alt f3 y entonces puedo obtener en varias consolas cosas ejecutándose cierto aquí yo puedo decir yo aquí me voy a volver root con tracenito que es con su dos y menos y aquí ya me volví root entonces aquí estoy haciendo el trabajo de root si hago control alt f3 estoy haciendo el trabajo como estudiante control alt f4 no ha entrado y ahí tengo varias terminales de texto que mint empieza desde tt1 y basta hasta tt6 cuando paso a tt7 o se pasó a una terminal gráfica entonces tengo terminales de texto que son los tt6 y tengo las terminales gráficas en mint tengo solo una terminal gráfica que es control alt f7 en majella ustedes tienen dos terminales gráficas control alt f1 y control alt f2 eso que les permite hacer a ustedes en majella en majella lo que les permite hacer es que no sé ustedes están trabajando en alguna cosa importante y llegó su mamá chino quite ahí que es que necesito el equipo si mamá ya me quito entonces uno hace control alt f2 cambio a la consola gráfica tu consola gráfica permanece igual no se le ha modificado nada tu trabajo está quietecito tu mamá entra en otra consola da su palabra clave su login y queda funcionando en su sesión sin tocar tu sesión si entonces pues digamos que el hecho de que majella venga con dos terminales gráficas es chévere y sigamos entonces viendo la cuestión ok control alt backspace resulta que si yo ingreso entonces entonces entré a la máquina con Linux Mint listo ahí entró a a la máquina de Linux Mint y supongamos que por alguna razón eh yo sospecho que se bloqueo mi equipo eh pues eh yo podría en lugar de apagar todo el equipo con control alt delete que es el que se utiliza para apagar también Linux pues yo puedo hacer control alt backspace y cuando hago control alt backspace se reinicia esa sesión gráfica ¿ok? entonces es interesante ver que pues la única solución a los bloqueos no es el control alt backspace hay más soluciones que vamos a ver más adelante pero entonces bueno con esto fíjense que eh control alt backspace me permite finalizar la sesión gráfica más comandos conectarse a un equipo remoto la idea es si yo llego desde la terminal y le hago SSH a esa máquina él me va a pedir la clave yo le doy la clave y ahora estoy otra máquina diferente todos los comandos que yo di aquí inclusive si yo me vuelvo super usuario y le escribo aquí power off apago esa máquina no la máquina en donde estoy tengo control absoluto como super usuario de esa máquina exit para salirme de esa máquina pero yo no quiero que me pida la palabra clave entonces yo hago un SSH menos copy id de renaranjo arroba esa máquina él me pide la clave ya le di la clave y la próxima vez que yo entro a esa máquina ya no me pidió clave entonces ese es el SSH y los archivos de configuración de SSH están en el directorio punto SSH porque el punto el punto significa directorios escondidos y ahí en ese punto SSH están los authorized key que son las llaves autorizadas si yo me voy a esa máquina R naranjo y yo miro authorized key punto SSH authorized key una de esas llaves que está ahí es la llave de la máquina desde donde me estoy conectando para volverme super usuario entonces el comando ya ustedes lo conocen es el comando su menos su espacio menos me pregunta la palabra clave administrador y ya estoy como super usuario y ahí yo puedo dar comandos de super usuario hay distribuciones sobre todo las que están basadas en Debian que en vez de tener clave el super usuario hay usuarios autorizados para ser super usuarios que tienen que decir sudo su menos para volverse super usuario sudo el comando como administrador si aquí en Majella no viene el sudo su menos uno le da su menos y la contraseña administrador para poderse volver administrador para continuar necesitamos mirar los filtros básicos que filtros básicos vamos a ver el primero cat cat me sirve a mí para mostrar el contenido cat simon.txt ah este archivo simon.txt como contenido tiene simón el bobito llamó al pastelero a ver los pasteles los quiero probar bla 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 el poema de simon el bobito entonces con cat yo veo el contenido de un archivo grep me sirve a mí para filtrar por ejemplo si yo digo grep brazas en simon.txt ah resulta que en simon.txt hay dos renglones que dicen brazas entonces este grep de una de un de un flujo de datos de un stream de datos me extrae únicamente aquellas líneas que contienen la expresión de búsqueda porque no digo la cadena de búsqueda porque es una expresión yo podría buscar ar y er si si yo digo ar si yo digo er cierto este último renglón de ar no aparece en este entonces si busco solo ar me aparecen estas dos si busco solo er me aparecen todas estas pero esta última no me va a aparecer si yo digo que me busque ar o er me saca estas tres con todas estas otras o sea todas las que tengan e con r y a con r esto se llaman expresiones regulares y hay toda un curso de solo aprender a manejar expresiones regulares si yo puedo hacer con expresiones regulares por ejemplo que me diga en donde hay correos electrónicos que me diga en donde hay fechas que me diga en donde hay direcciones ip con solo expresiones regulares y ese grep entonces es una herramienta fantástica precisamente para extraer información y que no me muestre todo el texto head entonces si yo le digo head a simon punto txt me saca las primeras diez líneas si yo le digo tail me saca las últimas diez líneas si yo le digo head menos tres simon punto txt me saca las primeras tres líneas igual tail menos tres pues me saca las últimas tres líneas sort si yo le digo sort simon punto txt me las ordena en orden alfabético primero me saco dos líneas blancas porque en el poema hay dos líneas en blanco a esas alfabeticamente van de primera si a b h p s v y y a y d si les si yo digo les simon punto txt él me va a mostrar el archivo aquí no se ve tan chévere porque es un archivo muy cortico entonces vamos a poner qué pasa si tuviéramos una terminal muy cortica y le damos les simon a vea que les me permite ir hacia abajo ir hacia arriba con las flechitas si y hacer paginación y hacer paginación lo cual me permite a mí en una salida muy larga pues poderme devolverme puedo hacer búsquedas slash brasas a vea ahí están las brasas el siguiente y el anterior con n minúscula n mayúscula cambio entre entre los encuentros que tuvo flechita hacia arriba flechita hacia abajo página arriba página abajo y para salirme del les es q q q de quit como borro la terminal control l de limpiar control limpiar no sé cuál es el mismo técnico que utilizan en inglés pero a mí quedó facilísimo aprenderme el control l porque es el control limpiar bueno hay otros que no vamos a ver todavía los vemos un poquito más adelante pues que existe un comando que se llama man y ese comando man pues yo le puedo preguntar man por el grep por ejemplo y él me saca todo el manual de ese comando con todos los parámetros que existen para ese comando grep y fíjense que es una documentación generosa para un comando tan simple pero tan poderoso como lo es el grep todavía no he terminado de hacer el scroll down en el manual y ya se me acabó las cosas que decir del grep listo ahí terminó el grep también es importante el comando which por ejemplo uno puede preguntar which grep para que le digan dónde está el ejecutable de ese grep y se vea el ejecutable de ese grep no está en el directorio donde usted está parado está en user bin grep hay veces que yo he estado cambiando de máquina con secure shell y he saltado de máquina en máquina y en este momento no sé ni siquiera quién soy yo ah pues ustedes le pueden preguntar who am I y él les dice cuál es el nombre del usuario con el que están conectados en ese momento aquí pues me queda fácil porque yo tengo programado el shell para que me indique cuál es el nombre del usuario con el que estoy conectado pero hay shells que no me muestran el nombre del usuario entonces ahí ese who am I se vuelve importante con who yo puedo saber si hay otros usuarios que están conectados a la máquina bueno pero cuál es la magia de ese shell de junio pues vea que yo por ejemplo puedo encadenar un comando con el otro puede decir cata un archivo pipe grep de la cadena texto en ese archivo pipe head de la salida de todo esto pipe tail menos 5 de la salida de todo esto pipe less para que sirva todo ese comando pues me muestra el cat me muestra las últimas cinco líneas por el tail menos 5 de las primeras 10 líneas head o sea que realmente estoy viendo de la línea 6 a la 10 que tienen el texto indicado que es texto eso lo hace por el texto en un visualizador de texto hagámoslo acá yo puedo entonces decir cat simón punto txt pipe grep brazas ahí me sacó o no pongamos algo tan cortico pongamos pipe grep el ah bueno ahí tengo pipe head menos 3 a pipe tail menos 2 entonces el resultado que estoy teniendo son la línea 2 y la línea 3 y todo eso lo pagina entonces pipe less entonces quedó en el paginador ese el resultado de ese comando esa magia ese pipe es una maravilla que tiene en niños recuerden que con q se salen del less que hay veces que quedan embolatados en metidos entre el less y no saben cómo salir así pero entonces cuál es la magia real de todo este asunto resulta que todos los comandos ionics todos los comandos ionics tienen una entrada estándar y dos salidas una que se llama el error estándar y otra que se llama la salida estándar si hasta el comando más pecueco un eco tiene una entrada estándar tiene un error estándar y tiene una salida estándar y yo puedo manipular tanto la entrada como las salidas de cualquier comando utilizando pues estos palitos el redireccionado ampersand o el dos redireccionado o el redireccionado el doble redireccionado o las comillas inversas o el i o el o todos esos son operadores que me ayudan a concatenar comandos entonces por ejemplo si yo escribo un comando menor que archivo txt lo que estoy haciendo es que perdón que el archivo txt va a ir por la entrada estándar al comando que estoy indicando acá aquí lo que hicimos fue que le metí la entrada estándar le pusimos el contenido del archivo como entrada comando ahora si yo digo comando redirigido a archivo lo que estoy haciendo es que el resultado del comando se lo voy a almacenar en el archivo pero cuál resultado el que va por la salida estándar si yo quiero que el error que se genere del archivo entonces utilizo uno de estos dos dependiendo del chen en que yo me encuentre veámoslo en el ejemplo en la terminal entonces aquí nuevamente yo estoy hago un ls uy me sale una cosa muy larga entonces yo puedo ls redirigido a archivo punto txt y aquí le damos les archivo punto txt y al darle les ahí yo tengo el mismo listado pero pues paginado es decir en ese archivo quedó la información del ls ahora qué pasa si yo hago ls en simón punto txt pues que voy a borrar el poema de simón el bovito entonces pongámosle no una redirección sino dos y al ponerle dos redirecciones entonces el ls va a quedar al final del archivo simón punto txt entonces fíjense que aquí está mi poema de simón el bovito y al final el listado que fue la salida de ese comando entonces fíjense que esto es bien poderoso no entonces con el con el menor que meto información a la entrada estándar del comando con el mayor que la salida estándar la almacenó en un archivo con doble mayor que la anexo al final del archivo cuando pongo las comillas inversas el acento grave entonces yo puedo utilizar como parámetros de un comando el resultado de otro comando eso lo veíamos cuando hacíamos el set date tal cosa que daba el resultado del date que era la fecha de hoy como contenido de la variable que yo estaba almacenando con el set otra cosa que es interesante es los estados de los programas hay programas que son digamos que se demoran muchísimo tiempo en ejecución si por ejemplo yo podría aquí ejecutar el comando y no me calcula esto y ustedes no lo van a ver en su pantalla pero me salió una una calculadora en mi pantalla y resulta que mi consola aquí yo ya no puedo escribir nada de lo que yo escriba funciona porque la calculadora se está apoderando de la terminal entonces yo puedo poner a dormir la calculadora por ejemplo control zeta yo suspendí la calculadora pero ya tengo michelle funcionando y ahí ya está funcionando pero la calculadora si yo hago clic en la calculadora no me va a escribir nada resulta que yo le puedo decir que me pase a background aquí tengo la calculadora en ejecución entonces si yo digo bg la calculadora quedó en background quedó funcionando pero en background eso que quiere decir que yo puedo hacer comandos en mi terminal y la calculadora sigue funcionando a pesar de que está en este mismo terminal y cuando yo digo fg ya la calculadora otra vez se apoderó de mi terminal entonces control zeta lo puedo dormir bg lo mando a background entonces si yo tengo si yo quiero arrancarla de una vez en background para que no me estorbe yo le pongo al final esto y así la calculadora yo la estoy viendo está funcionando y mi terminal pues me recibe todos los comandos que yo le quiera dar por qué porque ese programa está en ejecución en background si yo miro los el listado de procesos ls es el listado de archivos el ps es el listado de procesos entonces acá yo tengo mi calculadora funcionando el ps que fue el comando que le di y el tc shell que esto es básicamente el shell que me está funcionando acá listos entonces ese digamos que es la magia del shell de yorks vamos a conocer nuestro sistema operativo entonces primero para conocer el sistema operativo me tengo que volver súper usuario listos entonces ya una vez soy súper usuario pues uno de los comandos pues más interesantes de aprender es este lsb list menos a que entre otras cosas o menos de entre otras cosas me dice que yo estoy en un sistema operativo más ella 7 con este lsb de release yo sé en qué distribución estoy trabajando que pues es importante saber sobre todo cuando no conéctese a mi máquina por seguir shell me conecte a la máquina que unix tendrá esa lsb release up time si yo le pregunto up time él me dice vea su máquina lleva cinco horas y media encendidas y solamente está atendiendo un usuario un name menos a me dice que estoy en un linux que es este lsb este es el linux sin perdón en esta máquina ese es el nombre de la máquina donde yo estoy parqueado y este es el linux que yo estoy utilizando y está con symetry multiprocesing y fue compilado el 27 de agosto del 2000 o sea es un kernel que habrá apenas ayer actualicé entonces por eso es tan reciente bueno y ni aquí sí me voy a tener que apoyar en la máquina virtual porque el ímit lo que hace es y manipularme la máquina virtual entonces si yo entro acá como estudiante y arrancó una terminal listo aquí estoy en una terminal en el virtual box en la máquina virtual cierto y en esta máquina virtual me convierto en super usuario a prester linux mint aquí es con sudo su menos y con la palabra clave del usuario y no tienen palabra clave para root eso es cuestión de gustos a mí me parece más menos seguro el sudo que el sudo hay gente que dice no es más seguro tenerlo por sudo eso depende de muchas cosas bueno entonces ya estoy aquí como usuario primero le vamos a dar un init 1 cuando yo le doy init 1 la máquina se vuelve una máquina solo para el super usuario una máquina mono usuario en donde solamente esta ruta y aquí yo los comandos que estoy dando son como root pero tengo acceso a todo lo que quiera en la máquina pero es una máquina mono usuario acá si yo hago control alt f1 f2 f3 f4 hasta f7 todas son terminales de texto y solamente para el usuario root es cuando ese se utiliza cuando tuve un incidente electrónico un incidente cibernético un ladrón que quiso meterse o un delincuente un ciberdelincuente quiso meterse en la máquina y yo lo primero que hago es init 1 para ver qué es lo que está pasando ahí yo a la serie init 1 corto gráfico corto red corto multi usuario y dejo solo para que el super usuario pueda hacer labores de administración porque no apagar el computador muchos de los intrusos lo primero que hacen es que ponen un script al inicio del computador que cuando yo reinicie la máquina la borre entonces si yo reinicio la máquina yuca si en cambio si yo me paso a init 1 la máquina nunca se apagó arrancó en modo de mantenimiento y pues puedo con el super usuario trabajar si yo le digo init 3 ya la máquina arranca con su modo de red ya no tiene modo gráfico aquí en 3 tengo mis terminales pero ninguna es gráfica solo terminales de texto ese init 3 se utiliza cuando yo estoy trabajando en un servidor porque x windows pues primero como recursos y segundo es un hueco de seguridad tener un servicio adicional abierto y generalmente en un servidor pues eso está por allá en un data center y yo no necesito estar en frente de la pantalla del servidor entonces para que necesito x windows no lo necesito acá estudiante ya estoy como super usuario y ahora le vamos a dar init 5 el modo init 5 ya es mi consola gráfica es el modo en donde ustedes trabajan generalmente y por último si yo digo init 6 el equipo se va a apagar y va a volver a encender y si le doy init 0 es apagarse el init 6 y el init 0 se pueden cambiar por por ejemplo power off power off me apaga el equipo o le puedo decir shoot down menos h no menos h es menos hold en los paris o menos r es menos reboot apagarse y vuelve a encender por ahora ya como no necesito más esta máquina para nada más entonces la vamos a apagar shoot down menos h no tan y se apaga la máquina virtual y desaparece por qué pues queda totalmente apaga hacemos otra vez a nuestra terminal y continuamos entonces ls mod muy largo a pasémoslo a través de un les a ver estos son los módulos que están cargados en linux los módulos y ustedes van a reconocer algunos módulos por acá por ejemplo el módulo para bfad para leer discos de windows los módulos de sonido de audio los módulos de vídeo los módulos de la tarjeta gráfica los módulos de el manejo de la batería el módulo del vídeo asus el módulo de bueno estos son los drivers que pueden ustedes encontrar y es el listado de todos los módulos o todos los drivers que ustedes tienen montados en su equipo yo sé que ustedes recuerdan que cuando ustedes encienden el equipo el equipo da una cantidad de mensajes pero esos mensajes desaparecen y a veces aparecen errores en esos mensajes y a mí me gustaría a veces ver si hay algún algún programa alguna cosa que al iniciar el equipo se está comiendo está comiéndose mucho tiempo o está generando error o cualquier cosa antes yo le digo de mes y entonces aquí están todos los mensajes pongámoslos para que se vean en un solo renglón no se alcanzan a ver pero ahí están todos los mensajes que está sacando mi linux en el momento en que yo enciendo el computador bueno muy bien tras conocer el sistema operativo es importante que conozcamos también los dispositivos los fierros las tarjetas los chips que se encuentran dentro de ese computador en donde está corriendo nuestro sistema operativo muchas veces estamos trabajando en máquinas remotas que no las personas no tienen ni idea qué tipo de máquina es ni siquiera tenemos acceso a tocarla a verla sino simplemente nos dieron una conexión por SecureShare bueno para conocerla pues el primer paso es en el directorio PROC en el directorio PROC vamos a encontrar una cantidad de meta archivos que me van a describir el computador realmente esos archivos no son archivos sino meta archivos son como unas conexiones directas desde un archivo hacia el chip y cuando yo le hago un cat a ese archivo ese archivo extrae información del chip y me la entrega en la pantalla entonces vamos a ver este ejemplo entonces vamos arrancando y vamos a decir aquí un cd cambiar el directorio a slash PROC ya estamos en el directorio PROC aquí me lo está indicando el slash el prompt del shell dice que estoy en el directorio PROC antes estaba fíjense en el directorio virgulilla el directorio virgulilla corresponde con el home del usuario fíjense que si yo me voy a slash root porque tengo que estar como root para todos estos comandos que vamos a ver fíjense que slash root que es el directorio home del usuario se interpreta como virgulilla si estuviera como un usuario cualquiera sub-gramo fíjense que virgulilla corresponde a si yo hago lo mismo que el cd es slash home slash gramo que es el directorio de ese usuario si yo me paso fíjense que este no es mi home entonces como este no es mi home pero volvamos control l control iniciar la pantalla devolvámonos salgamos del usuario control d o logout o exit y ya volvimos a ser súper usuario uamay solo listo quitamos como root entonces una vez estando como root vamos a irnos cambiar directorio a slash PROC en ese directorio slash PROC pues hay un archivo importante que es el cpu info se puede dedicar a cpu info vamos a encontrar un pocotón de información de la cpu centro de control process unit como es tanta información cierto y la pantalla ya vimos que el comando para complementar el cat les pasamos la salida del cat la salida estándar del cat a través de les y ya nos sale desde el principio entonces ven que me anuncia vean este es el procesador 0 es una autentica md es una md de ryzen 5 a 1600 y tiene seis núcleos esos seis núcleos son dos procesadores en cada uno de los núcleos entonces cuando vemos el resto del listado aquí me habla del procesador 1 del procesador 2 y si llegamos hasta el final del archivo pues el último procesador es el 11 6 x 2 12 del 0 al 11 son 12 procesadores que yo tengo en esa md ryzen 5 al principio y otra información importante que encuentro en este en este listado en esta información es esto que hay acá resulta que históricamente los computadores los procesadores se medían en millones de instrucciones por segundos con la existencia de instrucciones por segundos con la existencia del procesamiento en paralelo del cine de punto y proceso pues ya esos mix no dan una medida exacta de la velocidad y es muy difícil realizar la comparación entre dos procesadores diferentes pero está este indicadores de este dato de los bogomips me da unas un resultado de las casi millones de instrucciones por segundo a las que corre ese procesador entonces con eso yo puedo comparar dos procesadores y saber cuál corre más rápido que el otro entonces ese es el cat cpu y me da la información entonces del procesador cero del procesador 1 del procesador 2 2 y así sucesivamente hasta llegar al procesador 11 que son los 12 procesadores que hay ahí me habla de cuánto tiene cuánto tiene cuánto es el tamaño de su caché a toda la información de cp1 entonces cp1 pero también tenemos el archivo el meta archivo menti info pero si yo le digo ahora cada menín la pantalla y aquí me va a decir vea su memoria total es de 16 gigas ahí puedo verificar cuánto es la memoria total que tengo cuánto está libre cuánto está disponible cuántos tienen cuando está en caché cuánto tiene caché de intercambio con la partición intercambio del disco duro con las unidades de almacenamiento sólido y bueno ahí está toda la información correspondiente a la memoria ram de mi equipo bueno aparte de la memoria ram también tenemos otra serie de archivos de meta archivos con los cuales puedo ver la información directamente desde los chips en el archivo pero acp y avance con tu favor hay que ubicar ahí está la información de todo lo que tiene que ver con el manejo de la potencia de la de los relojes para despertar al computador de manejo de la de la batería ese tipo de cosas y no ya el caro acá está un poco de información sobre ese dispositivo en particular o por ejemplo en dma ahí tenemos los direct a memory acce los accesos directos al impresor a la memoria en IRQ en IRQ tenemos todas las interrupciones si le damos acá un tría IRQ fíjense que para cada una de las interrupciones es un poco de información, es decir este directorio PROC es un directorio que me brinda mucha información directamente desde el hardware aparte de los meta archivos que me brinda información de los chips pues yo tengo comandos que leen esa información de los chips y me la interpretan de una forma más amable, de una forma más amigable, por ejemplo vamos a ver este comandito LSPCI este de acá, LSPCI ese comandito LSPCI ¿qué hace? ese comandito va y nos revisa todas las tarjetas, todos los controladores PCI que tengo en el motherboard, entonces si yo le doy LSPCI pipeless, una vez pipeless porque yo sé que eso es larguísimo fíjense que me saca una cantidad de información de los puertos de los puertos PCI, de los puentes bla 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 aquí están los Ethernet controladores eso quiere decir las tarjetas de red entonces tengo aquí dos tarjetas de red ambas un Realtek tengo acá el controlador de la VGA o sea de la tarjeta de video ya sé que es una tarjeta de video Radeon pero esa tarjeta de video fíjense que también tiene un dispositivo de audio la Radeon tiene un dispositivo de audio que es el dispositivo de audio HDMI que trae esa tarjeta de video entonces con eso ya tengo información acerca de mi tarjeta de video aquí información acerca de mis tarjetas de red por acá de los controladores USB por acá de la tarjeta de sonido que es un audio de UI es Starship Matisse etcétera entonces ahí tengo información básica pero yo tengo una serie de parámetros si ven aquí arribita menos B menos B menos B veamos qué pasa si yo le digo LSPCI menos B y la salida se la pasamos a ese entonces con el B significa que sea verboso ahora resulta que me sale muchísimo más información en este en este resultado del LSPCI entonces busquemos la tarjeta Radeon Radeon con Slash en el LES con Slash yo puedo buscar una cadena de caracteres en este caso vamos a buscar Radeon y fíjense que aquí ya me muestra la información de la tarjeta de video pero me la muestra mucho más explícita con mucha más información y aquí abajo está la información de la tarjeta de Radeon pero que tiene que ver con el dispositivo de audio que viene en esa tarjeta de video listo entonces ahí ya tenemos más datos acerca de la tarjeta de video Radeon pero resulta que me dicen que hay otro paramétrico el menos bebé ahí se ve bebé entonces pongámosle bebé que sea más verboso todavía y busquemos Radeon y fíjense que ahora vamos a poner más chiquita la letra nada más para mostrarlo para que vean para mostrarles toda la información que ahora llega sobre la tarjeta Radeon la tarjeta de video toda esta información que hay es de la tarjeta de video todo eso ¿cierto? ya tengo una información mucho más minuciosa pero inclusive el LSPCI me dice vea usted también lo puede tener con tres B pequeñas que es súper explícito en todo lo que dice y busquemos slash Radeon y fíjense ahora vamos a poner la letra más chiquita todavía para hacer más más evidente toda la información toda la información que me sale de esa tarjeta Radeon desde aquí entonces pues a qué me estoy refiriendo con ese con esos parámetros que dependiendo de los parámetros que yo le ponga a cualquiera cualquiera de los comandos se va a comportar de una forma diferente y en particular este comando LSPCI pues tiene S-B menos D-B menos D-B también tiene el menos N y pues ahí me está sacando una cantidad de números porque es la forma de verlos en números menos N y entonces aquí me saca también una serie de datos numéricos que me permiten identificar cada uno de esos dispositivos a través de un programa que pueda al que yo le pueda programar pues eso esa numeración o por ejemplo el LSPCI menos K entonces nuevamente pues no es para que ustedes se aprendan todo lo que hay pero ya saben que el LSPCI les permite a ustedes identificar información sobre los pues cada uno de los dispositivos de una forma muy 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 minuciosa bueno entonces ese era el comando LSPCI muy bien pero antes de continuar con la charla yo quería contarles que el Shell de Linux es una herramienta amable tanto el Bash como el TCShell como cualquier Shell que ustedes quieran utilizar son herramientas que son amables y que me permiten a mí trabajar fácilmente y me brindan ayudas por ejemplo la flechita hacia arriba y la flechita hacia abajo me permiten a mí navegar por la historia entonces fíjense que aquí están todos los comandos aquí estoy en el final aquí están comenzó a ver todos los comandos que yo he digitado durante la sesión en la que estoy trabajando ¿cierto? ahí están todos los y yo puedo navegar por ese history y decir ah bueno es que lo que parece que yo quería este menos K pero además tenía también con menos el tipo de verboso entonces ahí me está utilizando los dos parámetros porque yo le di ese comando yo no nada más quiero K pero solamente verboso fíjense que con la flechita hacia arriba pues voy a navegar flechita hacia arriba y flechita hacia abajo por el history pero que es el history pues un comando history y el comando history pues me muestra toda la historia de todos los comandos que yo he dado desde que me conecté he dado 48 comandos hasta este momento y si yo digo ahorita un ls y yo vuelvo a preguntar el history y dice ya dio usted el comando ls y el comando history ya llevan 50 comandos en esa sesión entonces digamos que esas flechitas pues son chéveres la tabulación la tabulación es otra herramienta chévere porque a veces pues yo no me sé muy bien yo sé que era cpu algo en el directorio propio yo tenía que darle cat a cpu algo tabulación la tabulación le pongo c tabulación no no con c no alcanza con cp tabulación ya ahí están cpu ahora si ah de todos los que hay entonces yo quiero los que comienzan por c y le doy tabulación dos tabulaciones ah no 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 me ha funcionado démosle control de ah vea ahí están todos los archivos del directorio proc que comienzan o sea eso funciona obviamente con cualquier directorio cierto si yo le doy ls a slash home g tabulación complemento la línea con gramos porque son los es el único entonces si yo digo ls slash home g tabulación entonces fíjense que los únicos que comienzan con g son gramos gramos back gramos go este este acá este aquí y este acá son todos y todos comienzan por gramos pero se me quedó ahí y ya no hay o sea me he dicho hay más si yo le doy control d entonces fíjense que ahí me lo vista para que yo sepa cuáles son las diferentes posibilidades entonces ahí en bash creo que es con doble tabulación que me bota el listado en tc shell es con control d que me bota el listado que otro comando al tercer botón del mouse el tercer botón del mouse es supremamente útil y para qué sirve por ejemplo yo quiero copiar esto en algún lado yo lo señalo con el mouse y espicho el tercer botón y al escuchar el tercer botón si dieron cuenta que me lo copio vamos a borrar esta lista me lo copio inclusive si yo tengo un otro tipo de editor de texto otra herramienta en donde yo necesite pegar con el tercer botón él me pega lo que esté seleccionado sin hacer control c control b y digamos que hay veces que llegar hasta el control c y hacer control c control b uno tiene la otra mano ocupada haciendo alguna otra cosa y uno necesita copiar y pegar rápido ah pues yo señalo y botón de la mitad y lo tengo que tomar varias veces botón de la mitad varias veces me pega y eso funciona para un editor de texto para un procesador de palabras para una hoja de cálculo para cualquier lado yo hago clic con el tercer botón y eso pega ahora bien cómo se encuentra el tercer botón pues es pulsando la rueda del ratón a que es que mi ratón no tiene rueda entonces presione el botón de la mitad que debe tener no que no tiene tres botones sino nada más dos botones pues pulse los dos botones al tiempo y eso le emula el tercer botón y pues nuevamente lo que hace es que si yo selecciono cualquier cosa por acá arriba ah que es que yo necesitaba este comandito me necesitaba ls slash home los matfam odysh y me lo copio pero fíjense yo no escribí esta información ahí tengo mi promptas y su busco lo que yo quiera por ejemplo quería este cd slash proc doy botón de la mitad ese tercer botón del mouse es muy útil y funciona en todos los libros alias 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 es una herramienta en donde yo le puedo cambiar el funcionamiento a un comando por ejemplo si yo doy ls pci pues me saca sin mucha información pero yo quisiera que el ls pci me sacara más información yo le puedo poner decir alias el ls pci verboso como el ls pci pedida lo pongo entre comillas para que todo todo ese toda esta información que se encuentra acá me la encuentre me la asocié con el ls pci b y si yo le doy ahora ls pci b el resultado es el ls pci verboso pero lo puedo hacer inclusive con el ls pci normal si yo le hago aquí el cambio y lo vamos a poner más radical super verboso y ahora yo digo cada vez que yo diga de aquí en adelante el ls pci el me va a sacar el triple verboso con todos los toda la información de ese ls pci porque porque el alias le está cambiando el funcionamiento del ls pci a esta cuestión nosotros en la universidad cuando queríamos hacer maldades entonces hacíamos cosas como entonces yo podía decir alias ls a remueva todos los archivos de ese directorio ojo es una maldad muy mala porque si yo le cambio a alguien que haya dejado su sesión abierta le cambio el funcionamiento del ls pci cuando el equipo va a borrar todos los archivos de ese directorio ojo es una maldad muy mala porque si yo le cambio a alguien que haya dejado su sesión abierta le cambio el funcionamiento del lds pci o vaya al ls se tiró el disco duro por ejemplo entonces si yo aquí digo ahora ah llegue a mi computador y escribo ls el me dice no hay nada y si hacemos un alias alias ese directorio que existía antes ustedes lo vieron que se llama el backbeat ya no existe antes existía ese directorio aquí pero cuando yo hice el ls como tenía un alias arn-rf asterisco pues me borró toda la información porque porque le cambié el funcionamiento del alias ahora eso sólo funciona hasta que yo me salga de la de la sesión si por ejemplo si yo llego aquí y le digo alias a esta cuestión y reviso todos los alias que hayan cierto alias ppls para que no me muestre los alias con el ls entonces fíjense que ahí está el alias marcadito me salgo de la sesión apague la terminal con un exit con un control d vuelvo a arrancar otro terminal le preguntamos por un ls y ahora si me da el ls si se perdió el alias del ls alias pp3 ls fíjense que ya ls tiene un alias pero es un ls menos menos color igual tt y para que me pongan los colores para que sea color fíjense aquí está el ls y me está sacando estas cosas con colorcitos y cada colorcito significa una cosa si yo digo un alias 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 y voy a preguntar el ls fíjense que ya no hay colores ya no hay ningún color porque porque le quité el alias al ls ahora como configuro esos l esos 2 a alguien es para que queden permanentes entonces por ejemplo aquí yo estoy en el tc shell el tc shell cuando yo arrancó cada vez el tc shell lee un archivito que se llama punto tc shell rc que está en el root del usuario o sea éste está en el slash home slash gramo pues como estoy en el directorio virgulilla no estoy en home gramo no había necesidad de escribir todo eso aquí tengo todos los alias que yo quiero tener cuando inicia qué otras cosas trae el shell el shell trae por ejemplo el comando que ya vimos o control d que es el que me sirve para indicar final del flujo de datos ese sirve para multiplicidad de cosas y por ejemplo si yo estoy dando un comando por ejemplo el comando at at noon entonces ese comando at va a hacer todas las cosas que yo le diga a mediodía entonces por ejemplo yo puedo decirle que at noon corra un gnome calculator y entonces y control d para finalizar el flujo de datos ya ahí quedó cuadrado para que al mediodía se ejecute ese comando y me va a salir desplegado en la pantalla esa calculadora digamos que es el control de también me sirve por ejemplo cuando yo voy a decir ls control de y me da las opciones que hay a quiero un ls de las cosas que comienzan por ese cuáles hay control de entonces ya por ese ya está simón 1 simón salida resinc sabrina y esquina esos son los archivos que tengo por ese porque porque con control d le di final del flujo de datos entonces dice ah si usted ya terminó venga y le ayudo le complemento esa ls control l bueno control c por ejemplo si yo mando a ejecutarse un programa y sigamos con el ejemplo de la calculadora no calculector ampersand para que pueda seguir utilizando la para que pueda seguir utilizando shell enter ahí me salió a mí en mi pantalla la van a ver ahí está la calculadora entonces esa calculadora está funcionando yo puedo trabajar con la calculadora pero supongamos que se me bloqueó esa calculadora por alguna cosa entonces yo necesito matar el pro del proceso es primero pongo en for ground para que sea el proceso actual control c y finalizó la calculadora control l pues ya vimos control de limpias control limpiar la terminal me la deja vacía y control más el control más y el control menos me sirve para agrandar el texto o para reducir el texto con control más y con control menos puedo manipular el tamaño de la fuente de la terminal muy bien con esto entonces damos cierre a esta primera parte de unix básico bien explicado y esperamos pues que les haya gustado que sea de utilidad cualquier pregunta en soporte arroba esquinete.com los invito a suscribirse para que cuando generen un nuevo vídeo pues lo puedan consultar y puedan estar al tanto de toda la información que estaremos compartiendo y a continuación y a continuación y a continuación Gracias por ver el video.